En este vídeo veremos cómo realizar correctamente el signo de Tínel en la muñeca para el síndrome del túnel carpeano. Al final del vídeo, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Terapeuta y paciente sentados. El test de Tínel se realiza dando golpecitos a lo largo del trayecto del nervio mediano. Sabemos que pasa por debajo del ligamento transverso del carpo y se distribuye hacia el pulgar, el índice, el dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. Inicialmente se realizan golpecitos en la muñeca para observar si aparece la parestesia. Luego se dan golpecitos a lo largo de su trayecto, especialmente hacia el dedo índice. En ausencia de síntomas podemos añadir una variante adicional para descartar la positividad de este test. Esto implica estirar el nervio mediano llevando la muñeca a extensión y golpeando la zona palmar donde pasa el nervio mediano. La prueba es positiva si el paciente experimenta parestesia en el pulgar, el índice, el dedo medio y la mitad lateral del dedo anular, lo cual indica el síndrome del túnel carpeano debido a la presión sobre el nervio mediano. Esta prueba también te da una indicación de la tasa de regeneración de las fibras sensoriales del nervio mediano. Así que el punto en el que se siente la parestesia es el nivel de crecimiento axonal. El signo de Tinnell también es conocido como el signo de Hoffman-Tinnell. Tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 68%, según una investigación de Brusque et al. en el año 2012. Como siempre te dejo en la descripción de este video el enlace de esta investigación. Por lo tanto, deberían darse cuenta de que esta prueba es bastante mala para la inclusión o exclusión del síndrome del túnel carpeano. Muy bien, este fue nuestro video sobre el signo de Tinnell en la muñeca para el síndrome del túnel carpeano. Si quieres conocer otro método para probar el síndrome del túnel carpeano, ve nuestro video sobre el test de Fallen haciendo clic en la miniatura lateral. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias.